Hola amigos, bienvenido a su canal Impacto El Salvador Cada uno de ustedes sea cordialmente bienvenido a un video más Gracias por estar acá, muy amable de su parte De antemano te vamos a pedir que nos regales un like para este video De esa forma nos ayudarás muchísimo a este canal Y si aún no has visto las noticias de ayer, de antier o de ahora Te invitamos que revises el respetorio de videos que tenemos Para que te des cuenta del acontecer nacional y la coyuntura política en la actualidad En nuestro querido país, El Salvador Bueno, vamos a empezar rápidamente Antes de comenzar el tema Vamos a empezar sobre buenas noticias Como siempre me gusta darles las noticias recientes De nuestro país, verdad En lo cual en la Capihucha, en San Salvador La Alcaldía de El Salvador Se prepara para recibir a turistas en Semana Santa Varias opciones tendrán los sabadoreños para disfrutar de la Semana Santa Gracias a los planes que preparan la Alcaldía de San Salvador Y Lopango y el Puerto de la Libertad Quedan menos de 15 días para que comience la Semana Santa del 2023 Y las alcaldías de San Salvador y las alcaldías de San Salvador y Lopango y del Puerto de la Libertad Han empezado a prepararse para recibir a los turistas nacionales e internacionales Con diversas actividades religiosas, culturales, de entretenimiento Que desarrollan en los lugares más emblemáticos de cada municipalidad Más de una década después El Centro Histórico de la Capital lucirá por primera vez Estas vacaciones de Semana Santa Sus imponentes iglesias, edificios más antiguos Gracias al plan de reordenamiento y rehabilitación Que ejecuta la Alcaldía de San Salvador Con la finalidad de recuperar los espacios públicos Que volvieron los ciudadanos Recientemente la comuna, liderada por la bandera de Nuevas Ideas Logró acuerdos mediante diálogo pacífico Para los comerciantes por cuenta propia de la zona del sur del Centro Histórico Se movilizarán voluntariamente hacia 23 mercados municipales de la capital Y que demostrarán la estructura que construyeron sin autorización en la zona El reordenamiento ha permitido que los alrededores de la Iglesia Alcalvario Queden libres y sean preparados para ser el punto de partida De uno de los viacruces más grandes del Salvador El alcalde capitalino Mario Durán Dio a conocer que la zona de la Iglesia Alcalvario Estará lista limpia, despejada para la Semana Santa Con el fin que sea el escenario ideal para las actividades religiosas Y para recibir a los visitantes de todas las partes del mundo Del país y del mundo Y dijo también ya tenemos la programación para la Semana Santa La vamos a dar a conocer en los próximos días Pero para adelantar un poco vamos a tener un concurso de alfombras En el transcurso de la Semana Santa en los diferentes distritos Y en los supuestos y por supuesto en el centro de San Salvador Replicó Mario Durán Bueno ahí está señores un poco de lo que la Alcaldía Municipal está haciendo Y donde esperan a miles y decenas o miles de turistas para Semana Santa Que van a disfrutar de nuestras playas, de nuestros paisajes, volcanes, de nuestros centros turísticos Y la atracción verdad de ir a conocer una capital renovada, limpia y organizada Y ver los emblemáticos edificios e iglesias antiguas verdad Que tanto habían estado ocultas Bueno ahora bien hablando de otro tema El analista político Walter Araujo hizo el análisis que concluyó Que el sector opositor no va a ganar ninguna alcaldía Así lo dijo Walter Araujo Veamos estas declaraciones Vamos al video Si las elecciones para alcalde fueran el próximo domingo ¿Por cuál partido político votaría usted en este municipio? 41 Ahora habrá que ser municipio por municipio La encuesta Y también el candidato Sí, pero como, imagínate que de entrada De entrada con los alcaldes que ya están ahorita Nogidas tiene el 41.9% de aceptación municipal Y Arena, el principal partido de opositor Solamente el 4.3 Con 4.3 no ganan ninguna alcaldía importante en el país Es que esa es la verdad Eso es lo que está sucediendo Por eso es que yo no sé Que ellos han creado fantasía Ay, la reducción la quieren porque quieren Menos municipios para esconder los alcaldes Que si tienen 41.9% Versus un 4.3% De su más cercano Y si le sumamos Todos los de la oposición no llegan a 7% De su más cercano Pero sumémosle todos los votos opositores en esa encuesta No llegan al 7% Y un 7% le va a ganar a un 41.9% No hombre, miren, o sea, no hay que Es más, el hecho de que Nuevas Ideas Quiera reducir los municipios Es perder el poder en muchos municipios del país Tener menos alcaldías en el país Porque no se está pensando la reducción municipal En un criterio de poder político En poder político lo piensan ellos Los de la oposición El punto de la reversión De esa proliferación de municipios en el país Si hacen un nivel técnico ¿En qué sentido? Que hay que crear municipios viables Técnica y financieramente para el país Porque es más fácil establecer Una auditoría permanente A 42, 46 o 49 municipios O 50 Que hacerlo sobre 262 microunidades municipales Eso es ir en favor de la transparencia Bueno, ahí está el pronóstico de Walter Aranjo ¿Verdad? Donde dijo que se va a alucinar ¿Verdad? Donde la proyección de los partidos políticos de posición Es quitarle alcaldías Y diputados Al presidente Nayib Bukele Recordemos Que la guerra para quitarle los diputados Es porque Quieren Quitarle la gobernabilidad Al presidente de la república Nayib Bukele También el analista político Walter Aranjo Afirmó Que Álvaro Méndez Es candidato presidencial de ARENA Es candidato presidencial de ARENA Así que vamos a ver Lo que dice acá El analista político Walter Aranjo Que también se la dejó ir Hasta por debajo de la lengua Al señor Álvaro Méndez Que siempre anda buscando Cómo tirarle al gobierno Donde dijo que se iba a retirar De la política Pero después dijo Que al pueblo Lo estaba aclamando Y usted sabe La gran paja ¿Verdad? Así que vamos a ver Lo que dice Cómo se llama Walter Aranjo Correspondiente Al señor Álvaro Méndez Así que vamos al video Aún representa En algunos lugares Esa conducta De elitismo político ¿Qué quiere decir eso? Soy de ARENA Es porque soy De los que tiene pisto En el pueblo Y vende menos A la gente Entonces vende menos Al pueblo Y van a mantener ese Y entonces todavía Tienen esa cacurría mental Cacurría mental Adentro de su cerebro De ese tufo De que les dé estatus De estatus social Entonces esa es La plena verdad Y lo verás tú reflejado En la gran disminución Pero en la un pertenencia De estos últimos bloques Ya después de esta Sí ya no Porque eso sí No le gusta Estar en el lado Del perdedor Y después de esta Debacle electoral De 2023 Ahí sí Se termina Como se terminó El frente Que ya se terminó En el 2021 Hoy se termina Arena Ahora mire Es complicado Porque vaya ¿Qué dice la legislación? Más con el candidato Que van a llevar ellos De presidente Solo el chino está ahorita No Ese es del frente Ah sí del frente La lucha del chino Es si saca un diputado O no Es esto Esa es la lucha De Oscar Ortiz Bueno pero en Arena Parece ser que quiere El señor aquel Va a ser Álvaro Méndez Eso es lo único Que tiene Si solo Ripio Tiene No pero usted De verdad Te lo estoy diciendo Yo no soy el Que tuviste el peloncito Que tuviste aquí el miércoles ¿Ah? Que viene a decir Federico Hernández Te estoy diciendo Que es lo único Que tiene No pero esta vez Dijo de que De que lo que pasa Que no le había No habían llegado A un acuerdo Para empujarlo Es más Dijo de que le habían Ofrecido la presidencia Del Cohena Y que no la había Aceptado Federico Hernández No sabe O sea después Pregúntale tú Cuando entrevistes A Carlos Adela Hace esa pregunta Sí claro A ver si le habían Ofrecido la presidencia Del Cohena Federico Hernández Se lo pregunta O algún arenero Marvin dice cualquier cosa Marvin Aguilar Es como la chambrosa Del pueblo Si yo lo digo Él anda Él oye Él va a tomarse Un café Allá Al no sé dónde Por el Redondelma Ferrer Va al centro De San Salvador Se come un pan Mataniño Va para el otro lado Y entonces ando yendo Chambrecito 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 Él no sabe De nada Es que si yo lo conozco Desde muy atrás Desde muy chiquito Desde muy chiquito Desde que vivía En San Miguel Bueno ahí está Walter Arrajo Donde habló Del cachimbón De la gran figura Que va a llevar Que va a llevar El partido Arena Recordemos que cada quien Está sacando Sus candidatos Yo no sé Cómo Arena Tiene el valor De querer competir Con la figura Del presidente Nayib Bukele Sabiendo que el presidente Nayib Bukele No tiene rival En el aspecto Que cualquiera Que le ponga Cualquier chupuste Que le ponga No le van a ganar Al presidente Nayib Bukele De una u otra manera El chino Flores Dijo que también Buscaría Una Una candidatura Presidencial Y que buscará El apoyo Del sector Ahora bien Cada quien Está sacando Ya su Su Está sacando Su Candidato Pero es por gusto No nos demos paja Ni que se den paja Ellos solos Álvaro Méndez No creo Pero bueno Dice Walter Alvaro Méndez Va a ir de candidato Verdad Pero Ahí está Alvaro Méndez Yo no sé Cómo se le ocurre Oponerse A la presidenta Dice Lo ha retado Al presidente Que con la cuma Van a ver Quien termina De chapodar Y donde ha visto Que la capacidad Alguien mental Se comprueba Si puede chapodar O no Dios guarde Que barbaridad Pero bueno Otro señor Que también Antes decía Y criticaba Al gobierno Y tirándole Presidente Nayib Bukele Era el señor ¿Cómo se llama Este señor? Mario Vega Que criticó Fuertemente Tirándole Dardos Al presidente Nayib Bukele Pero ahora Ya entendemos Por donde viene El chunche Mire Se lo voy a poner Lo primero Que dijo Mario Vega Que muy pocas personas Querrán ser presidentes En un próximo periodo Y si es el presidente Bukele Ahí donde yo digo O sea Él sabe Internacionalmente Él sabe De que no tiene acceso A créditos De las instituciones Internacionales Que muy pocas personas Querrán ser presidentes En un próximo periodo Y si es el presidente Bukele Ahí donde yo digo O sea Él sabe De que está Aislado Internacionalmente Él sabe De que no tiene acceso A créditos De las instituciones Internacionales Que son las que Ayudan En este tipo De casos Porque no cumple Con las condiciones Democráticas Que estas instituciones Exigen Entonces Frente a eso ¿Cómo van a ser Cinco años más De presidencia? O sea Si ahora mismo Él ya está teniendo Serias dificultades Si lo reconocen Las personas Por eso digo Yo no estoy tan seguro Y yo creo que Para él hacer una decisión Bien difícil Si terminar su periodo En el 2024 Me parece que Le toca terminar Y retirarse Dejándole a la gente La impresión De que fue un gobierno Glorioso Que hizo maravillas El mejor del mundo Y llevarse Esa gloria Digamos Y que sean otros Quien quiera Que le suceda Él que va a tener Que pagar los platos Rotos ¿Verdad? Eso O la opción De tener Él que vivir El periodo Es la Vaya Ahí pudieron ver Ustedes Como el señor Mario Vega Pastor de la iglesia Elín Se dedicó Todo este El año pasado Y el principio De este Se ha dedicado A atacar Ferozmente El presidente Nayib Bukele Metiendo El miedo De que Va a ser Aislado Que no lo van A reconocer Que está Teniendo problemas Que ha sido Una decisión Difícil Para el presidente Nayib Bukele No ha sido Difícil Es que Quien le ha Pedido Al presidente Que se Relija Es el Pueblo Salvadoreño Le guste O no lo guste El pueblo Salvadoreño Es el que Ha pedido La reelección Del presidente Nayib Bukele Pero este señor Al principio No entendíamos Por qué Este señor Pensábamos Que antes Lo atacaba Nomás Porque Nomás Porque Él oraba Por los presidentes De arena Y del FMLN Pero ahora Ya se descubrió El tan mal Ya se descubrió La obsesión Que tiene Epo O De atacar Al presidente Y sacar Todo lo malo O sea Que un pastor No le encuentra Algo positivo A lo que ha hecho El presidente Nayib Bukele Contra Gran diferencia Cuando el pastor Toby Resalta lo malo Pero también Resalta lo bueno O sea Lleva en balanza Las dos cosas Pero acá El señor Mario Vega Resalta Solo lo malo Y lo malo Y lo malo Y no le encuentra Nada positivo Ah Pero es que La cosa no era así Nomás Simplemente porque El señor Ya le van a dar Su huesito ¿Verdad? De ser el De ser ¿Cómo se llama? De ser el vicepresidente De Con el señor ¿Cómo se llama ese? Apellido Aguado Ese señor Aguado Que lo quieren Este Llevar A la presidencia ¿Verdad? Todos ustedes Han visto el video Donde Este señor Que se llama Aguado Así es verdad Miren Le voy a poner el video Lo que dice Gerardo Aguado Que va a ganar las elecciones Acompañado Del señor Mario Vega Vamos a ver Prometo muchas cosas Primero Tenemos que restaurar El orden constitucional De nuestro país Que se ha perdido Yo aspiro Que el país Se empiece a unificar Porque si nosotros Queremos ganarle a un monstruo A alguien que maneja Los tres órganos de estado Tenemos que estar unidos Y dejar que la nueva generación Tome el control De las alcaldías De la asamblea País va a tener Sus elecciones internas País va a demostrar Democracia interna País va a elegir Democráticamente A sus diputados Y eso no lo tiene Mucho lado Yo es lo que me promesa Que aunque a mí me ataque Que aunque a mí me hagan Lo que me hagan Mientras mi corazón nace Mientras yo me pueda parar Y hablar Mientras yo me pueda mover Voy a luchar Por este país Yo quiero decirles también Que le voy a pedir Al pastor Mario Vega Que me acompañe Como mi vicepresidente Háganos La lucha Ni siquiera va a comenzar Parémonos Digamos si se puede Y que Dios los bendiga Gracias Calmate Sirena Calmate La lucha Aún no ha empezado Dice Si vos tampoco Ni has empezado Con la campaña Y ya estás derrotado Gerardo Aguado Dejá de alucinar Sin pega Ni has empezado La campaña Y todavía no son las elecciones Y ya estás derrotado Vos Y el pastor Mario Vega O sea No anden alucinando Este dice que van a derrotar Un monstruo El monstruo Ya lo derrotó El presidente Nayib Bukele Que era el crimen organizado Y las pandillas Que tenían Acorraladas Y tenían al pueblo En su sobra El monstruo Más fuerte Ya lo derrotó El presidente Nayib Bukele Ahora este viene Con cuentos baratos De que Vamos a rescatar El país Y rescatar De que Rescatar De que Semante Chambroso Rescatar De que Si el presidente Nayib Bukele Ya rescato Al pueblo Y Ya le dio La paz Y la tranquilidad Que tanto El pueblo necesitaba Pero ahora Entendemos Sabemos Ahora cada vez Que veamos Al señor Pastor Mario Vega E incluso En el programa De Álvaro Méndez Ahí el profe Lo dijo O sea que Lo que dijeron Esto no era casaca De que El pastor Mario Vega Andaba buscando La presidencia Andaba buscando Un hueso En el gobierno Vaya O sea que No fue mentira No nos dieron casaca Con esto se comprueba Y ahora se entiende Por qué El pastor Mario Vega Ataca De una manera Tan despiadada Al presidente De la república Nayib Bukele Pero le guste o no Está bueno Que vaya a participar Desde ya Está derrotado Como le he dicho No hay Rival digno Para el presidente Nayib Bukele E incluso Los analistas De oposición Lo han dicho No hay nadie Que pueda ganarle A Bukele El presidente Nayib Bukele Automáticamente Ya ganó Las elecciones Y no lo digo yo Le dicen las encuestas E incluso Las encuestas De la oposición Así que El otro año Vamos a estar De fiesta Y aquí En los consulados Se va a poder ir A votar Presencialmente O a través De su DUI O su pasaporte A través De Electrónicamente Vamos a estar De fiesta El otro año Bueno Miren señores Ustedes saben Este perfil De Laura Zapata Laura Zapata La hermana De Talía Talía Famosa Por su novela De María La del barrio Bueno Si Ella es Actriz Actriz Cantante Bailarina Productora Escritora Y conductora ¿Verdad? Laura Zapata Pues fíjense Que Ella ahorita Tiene 196 mil Seguidores Pues La señora Laura Zapata Le mandó Un mensaje Al presidente Nayib Bukele Donde Dice Acá Mire Le voy a leer Dice Laura Zapata Le voy a bajar aquí Para que usted Pueda ver bien Lo que ella dice Dice Amo A este presidente Nayib Bukele Ojalá México Tuviera A un joven Como Él Como Él Impartó Justicia A favor De los buenos A favor De los buenos Mexicanos Y no Al vejete De mente Que tenemos En la presidencia López Obrador Socio Del Co Destructor De la democracia A lo Facilitador Del narco Bueno Acá Laura Zapata Dice Que ama Al presidente Nayib Bukele Se ha enamorado De la forma En que el presidente Lleva las cosas Y aquí lo posteó Mire Aquí le repitió Al presidente Sobre esto Mucha gente Le dio la gracia Y le han puesto acá Es un gran ser humano Que ama Su pueblo Y también Más del 97% Del pueblo Está con él Orgullo Del presidente Y le han colocado Estas fotos Del presidente Nayib Bukele Mire Ahí se los voy a enseñar Ahí está Lo mejor Que le ha pasado Al Salvador Es tener El presidente Nayib Bukele Dice ahí Aquí tenemos Aquí está Con la señora María Chichilco Verdad Presidente Nayib Bukele Aquí podemos ver Ahí está Verdad Ahí está El presidente Nayib Bukele Tenemos más respuesta También Sobre esto Donde la gente Ha puesto aquí Lo mismo digo yo Mi país Honduras Necesitamos un presidente De ese calibre Y un abrazo Dice También dice Yo también lo amo Es que lo necesitamos A un joven Como él Dice Para Dios No hay nada imposible Clamen a Dios Por su patria Dice Y bueno Larita Nosotros amamos Estamos viviendo Nuevos tiempos En nuestro pulgarcito Le ha puesto aquí Alejandra Mire Y la gente Ha reaccionado Y le ha dicho Pues que Todo el mundo Ama al presidente Nayib Bukele Y eso es lo que No le gusta A la A la comunidad Internacional Bueno señores Ahí está La respuesta La respuesta Donde Laura Zapata Verdad Muy Una famosa Actriz Conocida A nivel De todo Latinoamérica Por su Interpretación En las novelas Y en todo México Y en Salvador Es bien conocida Verdad Así que Déjame Dejame su comentario De todo Lo que Le he enseñado Y recuerden Que tengo Mi segundo canal Que se llama La Neta SB Mire aquí Está La Neta SB Todos los días Hacemos un en vivo Ahí Para que usted pueda Disfrutar De las noticias Que traemos Ahí Así que Lo invitamos Que se suscriba A nuestro segundo canal La Neta SB Es de gratis Y es de choto No le cuesta nada Mire Suscríbanse Y apóyenme En mi segundo canal Así que Debajo de este video Les dejaré la descripción De mi segundo canal Así que Nos vemos En otro video Y Salud Lulú Tata 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 Tata